Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Noviembre 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 Diciembre 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 Marzo Marzo Mayo Noviembre Noviembre Abril ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Estamos en Marzo Estamos en Marzo ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 7 de abril Mi cumpleaños es el 7 de abril ¿Cuándo es el cumpleaños de tu esposa? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu esposa? El cumpleaños de mi esposa es el 17 de septiembre El cumpleaños de mi esposa es el 17 de septiembre ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 7 de abril ¿Cuándo es tu cumpleaños? Gracias por ver el video.